¿Y cómo están, familia Armasizada? Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Bueno, muchachos, en el video de hoy, Fortnite ha dado el teaser 2. El Madafucking teaser 2. Así es, muchachos, en nuestras manos ya tenemos el teaser 2 de la temporada 8 de Fortnite. Así que, en fin, se los voy a mostrar a continuación, pero primero quiero mostrarles la frase que nos dejan ver de esta nueva temporada. Algo brilla dentro de la cueva, pero ten cuidado con los que llegan en las oleadas. Tres días para la temporada 8 de Fortnite, y la imagen nos deja sorprendidos. Tenemos con nosotros a una serpiente, o lo que parece ser la misma serpiente que estaba debajo del castillo del rey helado. Muchos sabemos que estos juegos desaparecieron sin ningún sentido, y parece que van a resurgir en la temporada 8 de Fortnite. Así que, por ahora, tenemos dos temáticas. La primera temática serían los piratas, y la segunda temática podría ser algo relacionado con las serpientes o dragones. En fin, no sabemos si es un dragón, no sabemos si es una serpiente. El punto es que tiene que tener alguna relación sí o sí con los huevos de dragón, o huevos de serpiente, que estaban debajo del castillo del rey helado. En fin, esta es una de mis teorías. Para mí que sí, esta serpiente va a estar... bueno, no va a estar, pero no sé si habrá una skin con serpiente. La verdad, yo creo que simplemente es como una pista de lo que vamos a tener. La verdad, no sé por qué ponen una serpiente. O sea, no entiendo nada. Va a ser un evento, va a ser una skin, va a ser un objeto, va a ser una mascota. ¿Te imaginas una serpiente como mascota? Me lo estoy imaginando. Pero bueno, ya. En fin, yo soy Agustín R. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque voy a subir todos los teasers y toda la información que necesitas saber de la temporada 8 de Fornite. Y nada, eso vendría a ser todo. Disfruta del video. Espero que hayas disfrutado del video. Compártelo con tus amigos para que estén informados también de este teaser. Deja tu like y suscríbete. Manita arriba. Vamos, vamos. Arriba a Team Agustín R. Hola, ¿por qué no lo puedo terminar? Hola. Hola. Ah, bien, bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Terminar. Sí, sí, sí.